3 Ya no echaron Ahí va otro Ya no echaron Echen Ahí va otra Oh Echen otra por favor Por favor Ah me hicieron caso Ahorita voy a pedir que echen otra Echen otra Por favor Una Aunque sea una bomba Que manchados Avienten una Ahí va Ahí va Ahí va Cuando se tardaron en echarla No se vale Ya tenemos Ya Otra Por favor Si Si Ah gracias Oh Otra Ah se va a entrar otra No la había visto Oh fueron 3 Otra Otra Por favor Oh Ahí va una Bomba Bomba Otra 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Me hicieron caso Otra Otra Por favor Me hicieron caso No 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 Están haciendo caso Están haciendo caso Otra Por favor Por favor Otra 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 Oh Otra Si Ahí va Ahí va Ahí va Ahí El castillo Es el castillo Es el castillo Es el castillo El castillo Mii Pufu Timento grabar Ahí está el castillo Por lo más cerca Ya Ahí está el castillo ahí está el castillo Shsst ¡Una bomba o canastilla, lo que voy a echar! Pues yo creo que no me hicieron caso esta vez. Creo que después del castillo van a echar una. ¡Ay, espérate! Están prendiendo el castillo. ¡Oh, caramba! ¡Haz me tardar este castillo! ¿Se va a tardar un montón? ¿Se va a tardar? Te digo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena esa! ¡Otra! ¿Qué te dije? Hoy van a dos, a las dos. Creo que ahora sí sigue el castillo. ¡Ah, no, cuente! ¡Oh! ¡Buena esa! ¡Otra, por favor! ¡Oh! 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 Vamos a dar unas campanas. ¡Oh! 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 ¡Se! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Otro! ¡Es que sabe ser bomba! Sigue, cohete Otro, por favor Cohete Le dije Te digo que no mentía Que si se ya casi Que no quiero A la hora de la fortuna Ya no quiero A la hora de la fortuna ¿Me acuerdas así, sí? ¿Para grabar mejor? Es que se me mueve mucho Pésame, sí Este está en vivo Ah, está Oh, tú pésame, no me mueve más, caramba Es que se me mueve mucho ¿Sí? Sí Vamos a volver Pate antes Pate Otro pate Vamos, papá, pa allá Vamos, papá, pa allá Vamos, papá, pa allá ¡Saxo, abuelo! No, mi, no ¡Saxo, abuelo! Sigue grabando Mi móvil ya está chispeando Ya no vas a poder ir ¡Oh! Sigue el castillo, no puedo mentir, bomba Otro cueste, no puedo mentir Ay, se me puso arriba de mí, lo pude grabar Acá nos va empezando Sigue bomba, no puedo mentir No, cantiga Lo que es bomba, cuete Sabía que después se salía bomba Sigue castillo Buena Isa Y nada más no era nada que grabar Porque eso era cuete No, no es nada que grabar No, 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 no No, 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 no Que no, estoy grabando los castillos ¡No! ¡Otro cuete! ¡Uy! ¡Parte! ¡Ya está mejor! ¡Ay, no voy a salir aquí! ¿Eh? ¿Ya está mejor aquí? ¡Esperate tú! ¡Esperate tú! ¡Vá a cargarme! ¡Ya no, no está solo! ¡Estoy en plan! ¡Oh! ¡Dámelo! Que mañana, Juanito Que mañana vamos a ir a la feria ¿Sí? ¿Vas a ir tú a la feria? Oye, te vas a mojar tus patas ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Miren San Miguel Ahí en el humo Yo tengo bombas Solo acabando el castillo Empiezan a echar cuates La bomba Oh, cuate Sabía Ahora sigue castillo No puedo mentir Ah, no Ah, fue calentillo Ahí va una Ahí va una Acá nací Ay, me muero Me muero, me muero Ahí va Ahí va Ahí va Sí, grabé Oh, oh ¿Cómo que te mongaste? ¿A qué? Cuate, digo Este, ¿cómo? Este, castillo Imagina, me llevas a la feria Imagina Otro Formaron una careta feliz Los cohetes Me llevo en tu formaron una carita feliz Los cohetes Hermano Gove Silencio Gracias Estoyendo por hoy Se dijo Estás viendo Las ruedas Se le ató Atonto Estoy yendo por los cohetes Con Ramón, el tema de cuando se quiere, se quiere, es el coche rico de la salsa, a través de eso. Ay, esos coches me van a hacer tirar el celular allá. Yo creo que me voy a quedar aquí para no tirar el celular. No sé, no sé. Ay, eso sí fue canastilla. ¿Eh? ¿Se tardó? Ahí va la canastilla. ¡Oh, bomba! Ahí va otra. No sé que la otra jugueta me vuelca. Me da vuelta. ¡Oh! Ella sacó mucho humo ese, ¿no? No. Doble canastilla. Doble canastilla. Una vez me fui a subir. ¿A dónde? La Gabi, la Adriana y el Víctor. Empieza el juego y que empiezan los cartellos. Pasaban los canastillas por un lado. Y no sabías para dónde hacerte. Las bombas que se alumbraban aquí enfrente. ¡Ay, no! ¡Oh, otra cosa! Ok, tengo que grabar esto. Esto es lo en medio, esto es lo en el barco. ¡Oh, qué bonita! ¡Oh, qué bonita! ¡Oh, qué bonita! ¡Ah, qué bonita! ¡Oh, qué bonita! ¡No, qué bonita! ¡Oh, qué bonita! Están llevando todos sus puertas ya! ¡Oh! en el centro de la ciudad de Guadalupe Ese fue el ultimo Están dando la vuelta Oh, ahí va otro No me digas Si Oh 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 Buen Ay, eso está muy bueno Chín Oh, y voy a entrar y va otra Otra bomba Otra bomba Te dije Se puso bueno esta Oh No, no era bomba Si esta en el aire ya esta llevando Si Si Es como para caiga Ah, si Mira Oh, voy a prender otro Oh No prendieron otro Prendieron otro Mira No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Otra bomba No se ve nada Oh 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 ¡Otra! 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 Otra bomba